Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Festival de J. Aviancito de Caparroso 2022. Una vez más, que se me cae el bolígrafo, que hemos estado haciendo allí apuntes de última hora. Sed bienvenidos al Festival. Una cita que, como sabéis, Caparroso ha cogido en varias ocasiones. Hemos tenido la última cita de la C. En el 2021, que estuvimos ahí un poco tarde, ¿no? Pero ya funcionando a toque. Contamos con la presencia no solo de excepcionales grupos que actuarán hoy, sino también de un público muy especial, compartiendo su calidez y su entusiasmo en nuestra Casa Cultural Joaquín Luqui. La J. Aviancito combina dos elementos de enorme importancia en la cultura navarra, la J y el Aviancito. La J. refleja, como en ninguna otra género musical, el alma y el carácter de nuestra tierra. Su legado ha sido llevado con orgullo tanto por los joteros, aficionados o más conocidos, como por la escuela y agrupaciones de los pueblos y ciudades, que ayudan a difundirla entre todos los públicos y transmiten compasión a los más jóvenes. Los grupos que nos acompañarán hoy abanderan el entusiasmo de la J. Navarra, que tantos eventos del pasado recordará a unos y tanta ilusión despertará en otros. Por su parte, aunque quizás conozcamos menos, el Villancico ha gozado y goza en especial prestigio en Navarra. Nuestra tierra ha acogido numerosos festivales de villancicos, especialmente en las últimas décadas. Estuvieron en el 67, en el 82, festivales de villancicos nuevos de Pamplona, fue una referencia mundial, y aunque dejaron un sello en grandes artistas como Víctor Manuel, Masiel, María Hostil, Luis Eduardo Aute, Julio Pardo y Junio, o Camarón de la Isla, entre otros. Otro ejemplo es el conocido festival de J. Villancico, que desde 1977 se han celebrado en los pueblos como Lodosa, Corella, Carcastillo, Peralta, Santa Cara, Castejón y Caparroso, donde se celebró el último, el año pasado, en el 2021, y donde esta tarde lo acogemos de nuevo con tanto cariño como la primera vez. Y dicho todo esto, y esperando que pasemos una tarde muy agradable, vamos a dar paso al coro de Rada. Un aplauso fuerte. Y que hagan su presentación. Está dirigido por Fonash Caspe, y nos van a deleitar con dos villancicos. Venimos todos contentos y cantemos a la Navidad. Y una vez que están aquí ya todos ellos, el coro de Rada. En esta noche oscura, un niñito va a nacer, que el Hijo de Dios bendito va a traer, que en nuestros pechos rebosar una gran felicidad. Pues el Hijo de Dios bendito con su amor nos alumbrará. Una estrella, baila en el cielo, una estrella, baila en el cielo, una estrella, baila en el cielo, por hoy, infiel, soy mi ra, para nuestro Dios nacido. Para nuestro Dios nacido. ¡Sos tres reyes de Oriente! 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 y el mar, Jesús te ve a brindar, lléguenos de amor y alegría, Jesús te ve o a brindar, lléguenos de amor, Jesús te ve, lléguenos de amor, Jesús te ve, en Navidad llenos de amor y alegría La luz y un lucero el sol y un bandero que anuncia la Navidad el frío de invierno, la nieve cayendo y un canto de amor y paz una madre llora, llora de alegría sus hijos hoy volverán son días de gozo, de sueños cargados de vida y felicidad con la jota cantemos a la Navidad ella llora y ofrece felicidad con la jota el mundo quiere la paz aleluya canto de amor el niño ha nacido ya suplicando al cielo me siento pequeño yo quiero una Navidad sin guerra, sin miedo sin hambre, ni enfermo sin llanto, ni soledad y así mis canciones no serían lamento al llegar la Navidad al ver a mi pueblo cantando conmigo feliz un canto de paz con la jota cantemos a la Navidad ella llora ella llora y ofrece felicidad con la jota que el mundo quiere la paz que el mundo quiere la paz aleluya cantos de amor El niño ha latido ya Fuerte aplauso para Jorge Rana Y en segundo lugar Mientras se van preparando Vamos a tener este año una vez más A la Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Tudela Estará dirigido por Sandra González Y Julio Ancor Cantarán ellos Camino a Belén Y no llores niños Y ahora enseguida Damos paso a la Escuela de Jotas Raimundo Lanas Gracias La Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Tudela La Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Tudela La Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Tudela La Escuela de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Jotas Raimundo Lanas de Tudela La Escuela de Jotas Raimundo Lanas 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 de J ¡Gracias! 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 ¡Vuestro aplauso! ¡A la escuela de Cota, con el mundo Lana que nos lleva! No te recantamos nosotros, con vosotros. Recordaros que luego habrá un sorteo de una cesta hacia final. Cada uno tiene que guardar bien su situación porque el sorteo será en función de la posición. Bueno, y mientras tanto vamos ya a dar paso a la tercera agrupación interviniente, la Escuela TJ de Carcastillo y Murillo el Fruto, que supongo que la habíamos tenido ya preparadita para ahí, sí, ahí viene, bajo la dirección de Maribel Murillo. La Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo el Fruto, bajo la dirección de Claudia González. Es que me ha cambiado un pequeño orden y hay un millón. Y nos van a cantar, nos van a delitar con los villancicos, déjalo todo y ven, y estrella de Navidad. Con todos vosotros, la Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo el Fruto. Con todos vosotros, la Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo el Fruto. Con todos vosotros, la Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo. Con todos vosotros, la Escuelo a las乐idades. Con todos vosotros, la Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo, no me升 a la Escuela de Jotas de Carcastillo y Murillo. Para encontrar nuestra estrella, para encontrar nuestra estrella, déjalo, déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. Déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. Para encontrar nuestra estrella, déjalo todo y ven. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! Montaña, cuenca y ribera, montaña, cuenca y ribera, sabes que queremos bien. Aunque el portal está lejos, ya hay nieve por el camino, no importa, vamos son lentos, a ver al niño divino, a ver si viento la estrella no nos podemos perder. Esperamos llegar todos a ver que al amanecer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira si te quiero niño Mira si te quiero niño De ese árbol caído fuera Si quebrando yo te viera Del portal no me saliera Del portal no me saliera Mira si te quiero niño Los bonitas alegres andemos Al niñito nacido es bebé Porque lleva en su herodía Un mensaje de patria y de bien Con un fuego de amor en los labios Una alegría en el corazón Al andar cruzimos un aire de jota El humilde antico del Alto Aragón El humilde antico del Alto Aragón Vamos, saberemos bico Vamos, saberemos bico Ya nacido el Rey del Cielo y postrados en el suelo entonemos vidas vivos. Entonemos vidas vivos, vamos a ver los vivos. Con gotitas alegres cantemos al venido nacido el Rey. Porque llevan en sus melodías un mensaje de patria y de bien. Con un fuego de amor el don radio, alegría en el corazón. Con un fuego de amor, alegría en el corazón. Con un fuego de amor, alegría en el corazón. ¡Aplausos! 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 Bueno y seguimos, seguimos con las actuaciones. En esta tarde tan amena y tan bonita, dedicado a la J. Villancico, aquí en Caparroso. Y en quinto lugar va a estar la Escuela de Jotas Gracia Navarra y Rondaña Ecos de Larga. ¡Aplausos! Muy buenas. Vamos a cantar. Podemos contar. Un nacimiento lo suprime. Vale. Entonces... Veis, cosas del directo. Un nacimiento se suprime. El País Acantada de Caparroso es un Belén. Y... Son dos Jotas dedicadas a Caparroso querido. ¡Van dos Jotas dedicadas a Caparroso querido! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Toca la tambomba con gracia y suavidad, con gracia y suavidad, tapar rocina. Gracias. 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 Y nos van a deleitar con adestes fideles en el silencio y una tercera la posada. Pues aquí lo estáis, con todos vosotros, la Coral de Caparrosso, el día de hoy, el maestro Friarco, el maestro Friarco, el maestro Friarco, el maestro Friarco. Bueno, pues buenas tardes a todos. La Coral de Caparrosso, encantado de estar aquí, en este festival, que se celebra además en nuestro pueblo, en Caparrosso, hace más años. Y yo quiero dar las gracias al ayuntamiento y a todas, al alcalde y concejales que apoyan este festival. Y como han dicho el presentador, vamos a interpretar tres villanticos, un villantico que conocéis todos nosotros, titulado de este fieles, otro villantico también que os gustaría, cuando lo habéis oído en alguna de las misas que hemos cantado. Y por último, una foto de villantico que se titula La Posada, que hace referencia a cuando María y José caminaban en busca de una posada. Esperamos que os guste nuestra actuación. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias. 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 Y seguidamente daremos paso a la concejala de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Caparrós con Liliana González, que nos dirigirá unas palabras. Acto seguido, haremos la entrega de unos recordatorios, que para ello contamos con la presencia de la alcaldía de los fejales, que se pudieran aquí entregárnoslo, o sea, que no os vayáis. Y después haremos el sorteo de la cesta. Y para despedir, cantaremos el tradicional Si llueve, que llueve. Con todos vosotros, Liliana González, que me voy a pasar en el micrófono, con Dara, con González. Es que González era una de las directoras, se admite. Bueno, Liliana, que todos te conocen. Queridos amigos y amigas, gracias un año más por acudir a esta fiesta de la J Villántico. Es para mí un motivo de felicidad recibiros en esta casa de Joaquín Luqui y agradeceros de corazón que no dejéis nunca que muera nuestra jota, tradicional de nuestra tierra, unida con el villancito. Así forma una magia combinada que nos hace vibrar a todos y volver a nuestros recuerdos de la infancia. No hay más bonito que la alegría de nuestro conflorio, mezclada con la fiesta navideña y es muy rato saber que cada año se hace con más entusiasmo y que cada vez más jóvenes se animan a dar voz renovada a la J Navarra, garantizando así su continuidad hacia las futuras generaciones. Por lo tanto, a vosotros, profesores, os agradezco profundamente vuestra pasión a la hora de transmitir vuestra enseñanza. Y a los más jóvenes, os animo a que sigáis con esta tradición de la J Villántico. Encontraréis pues aquí, en Caparroso, siempre vuestra casa abierta y todo nuestro apoyo. Es un placer un año más que nos deleitéis con vuestras voces excepcionales. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ya, para concluir, os deseo a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y os emplazo a la edición del próximo año de esta fiesta maravillosa que es la J Villántico. Muchas gracias y gracias a todos por participar. Gracias. 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 Ya todo va, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bien, sí. Con la tecnología disciplines y cambiar de aparatito. Vamos a pedir la colaboración de Carlos, Aquilino, Eli, digo, mire, ya no. Carlos Lúcar, Jorge. subir un momentito para entregar aquí unos recordatorios a todos los participantes en el día de hoy. Y vamos a pedir a los representantes de las distintas agrupaciones, ruteras y corales y coros que pasen por aquí. En principio vamos a entregarle al coro de Rada, el representante del coro de Rada, por favor. ¿Está por ahí disponible? Coro de Rada, por allá. El siguiente, Escuela de AJ, Raimundo Lanas de Tudela. Escuela de AJ, el representante está por ahí. Están todos atrás, ahí ya, esperando el AKP. Ahora viene. Un abrazo. El perreír ahí, la entrega. A Sandra González. A González de Ángeles. En tercer lugar, actuaba la Escuela de AJ de Carcastillo y Murillo el Fruto. En cuarto lugar, la Escuela de AJ de Castejón. Escuela de AJ de Castejón, Maribel Muñoz. Aquí viene Maribel. En quinto lugar, Gracia Navarra y Rondaya Ecos de Larga. En quinto lugar, Gracia Navarra y Rondaya Ecos de Larga. En sexto lugar, la Escuela de Jotas de Pitillas, Beire y la Asociación Amigos de la Jotas de Duarte. ¿Está por ahí? Bien, está aquí. Y ya, T. Mundiales recibe de Carlos Arcoa. Y en séptimo lugar, nos queda la Coral de Caparroso. Y ya, T. Mundiales recibe de Carlos Arcoa, y entrega Emiliana Volvara. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!